Radio Noticias 99.9 Somos muy optimistas pensando en ahora, en este fin de semana que viene y por supuesto la segunda de enero, donde también entre la segunda de enero y la primera de febrero, donde se va a dar el mayor movimiento y somos optimistas porque hemos hecho un trabajo junto al sector privado lo hablábamos en el bloque anterior, muy importante, donde hay muy buenas promociones ahí recién estábamos viendo los medios nacionales, cuando salimos a promocionar y a vender la costa hablábamos de tener tarifas competitivas y que no encuentren algo diferente de su barrio, acá podés encontrar algo muy económico, algo un poco más exclusivo o algo intermedio como se merece cualquier turista. Nos entrenamos para este gran partido que recién está arrancando, el partido del verano en la costa y el equipo se entrenó, se formó, se capacitó y por supuesto que el resultado lo vamos a ver finalizada la temporada analizando todas las cuestiones coyunturales y las variables. Ahora, que trabajamos para hacer una buena temporada, lo hemos hecho entre todos. Tenemos una agenda que hoy, la verdad que es muy variada, muy amplia, hoy está Roquear en el Parador de San Bernardo por Marcelo, Marcelo Moura y con el Indio Márquez y mañana va a estar Coti en Santa Teresita y tenemos maratones, torneos de golf, tenemos por primera vez en la costa una iniciativa de las cooperativas cerveceras locales, vamos a tener en Santa un encuentro donde se mezcla el golf y la cerveza artesanal, o sea el Beer Golf es una iniciativa muy buena, novedosa y vamos a tener también de promociones la primera entrada al cine durante todo el verano, es más económica, los teatros, lo escuchaba Perrotti, la verdad que muy bien, haciendo el lanzamiento de temporada teatral aquí en la costa, él garantiza realmente que vamos a tener tarifas muy competitivas en relación a otros destinos, justamente para esto, para que nadie se quede sin la posibilidad de poder disfrutar de la oferta recreativa que tiene la costa, tanto pública como privada, así que por eso digo que somos optimistas y en estas discusiones que hemos tenido con Nación y Provincia previo a la temporada de verano, algunos se conformaban con empatar la temporada, nosotros salimos a ganar, nunca pensamos ni en perder ni en empatar, somos optimistas porque salimos a la cancha como equipo de la costa para ganar. Somos Radio Noticias 99.9